Sí señor, hoy tenemos una entrevista muy especial en nuestro segmento Mascotas. Y se trata nada más y nada menos que nuestra Misión Nevado. Una misión que nuestro comandante Chávez inició y que hoy nuestro presidente Nicolás Maduro apoya fielmente. Y bueno, tenemos hoy una plataforma gracias a nuestro gobierno revolucionario. Tenemos aquí a la presidenta de la Fundación Misión Nevado, Eulalia Tavares. ¿Cómo estás? Bienvenida. También nos acompaña Blanca, quien forma parte de un colectivo luchadora social que, bueno, apoya esta misión diariamente. Y dos entrenadores caninos. Tenemos a Jorge y a Luis Castillo. Y por supuesto, uno de los protagonistas de nuestra misión, Orión. Bienvenidos todos a TVS en la mañana. Cristina, háblenos un poco de qué hace la Fundación Nevado para que la gente sepa. ¿Cuál es la misión de ustedes? Bueno, en principio, un gran saludo a toda la familia venezolana. Efectivamente, como lo estabas comentando, Sucet, el gran creador de la Misión Nevado fue nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez. Quien efectivamente lanzó aquel lema que es nuestro lema de vida, ¿no? La capacidad de amar es infinita, ¿no? Así es. Pero además de eso, hubo una gran lucha por parte de las organizaciones de base del Poder Popular, que se fueron conformando en colectivos, también los colectivos nevados, de quien forma parte, pues, la compañera Blanca. Y muchos, y muchas compatriotas que fueron juntando esfuerzos. Y, bueno, gracias a todo ese esfuerzo y a toda esa movilización que dio ese chispazo a nuestro comandante, en febrero se lanza la Misión Nevado. Nuestro presidente Nicolás Maduro, junto al vicepresidente Jorge Arraza, pues, da ese impulso tremendo para la creación de una institución que apoye, fortalezca e impulse a todas esas iniciativas que se están dando, que se venían dando desde hace muchos años. Claro, y que proteja, por sobre todas las cosas, a nuestros animalitos que están en condición de calle, nuestros perritos, los gaticos. O sea, ¿ustedes tienen algún refugio ya o hay varios a nivel nacional? Bueno, en este momento, para comentarte, estamos funcionando en el Centro de Diagnóstico Veterinario frente al Nuevo Circo, el antiguo Nuevo Circo. Un lugar donde, efectivamente, se evidenciaban, pues, algunas situaciones de violencia, como es el caso del deporte taurino. Bueno, hay muchas visiones con respecto a eso. Efectivamente, la Misión Nevada va en pro de la paz y la no violencia. Y, bueno, en ese sentido, hemos instalado el Centro de Diagnóstico Veterinario frente al Nuevo Circo. Allí estamos apoyando y atendiendo animales, perros, gatitos. Allí no llega, bueno, también quienes llegan, pues, el amor es infinito, ¿no? Y, aparte de eso, tenemos compañeros y equipos regionales que también están haciendo enlaces con distintas organizaciones, protectoras de animales, colectivos, nuevados y organizados, que van desarrollando jornadas en todo el país, ¿no? Claro, podemos decir que tenemos una gran plataforma ya donde podemos darle abrigo a todos estos animalitos y no solamente darle abrigo, sino de alguna manera, pues, además de darle cariño, buscarles un hogar, porque esa es la idea, que tengan algún hogar. Y siempre lo decimos acá en TVS en la mañana, que cuando deseen tener una mascota, sus niños, o en casita que era una mascota, pues, adopten un perrito, un gatito, que hay tantos abandonados y que podemos darle ese cariño, ese abrigo, vamos a apoyarlo y, por supuesto, apoyar nuestra misión Nevado Blanca. Cuéntanos su misión, ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo dentro de la fundación? Bueno, mi trabajo es entregar la vida a los animalitos, ¿verdad? Yo los amo, los adoro, para mí eso es esencial. Bueno, como dijo mi amiga aquí, soy luchadora social, pero ahorita me incliné más para los animales porque eso no es más, menos es protegido, pues. O sea, todo el mundo los echa a un lado, los botan cuando ya no los quiere, en su casa los botan a la calle y he visto sufrir muchos animalitos, caminando, divulgando por la vía, a veces los atropellan los carros. Y no es justo, después que tú tienes un animalito en tu casa que le ha dado amor, cariño, y mutuamente, pues, el animalito es ti y tú, y él, y viceversa. Este, no es justo que lo lancen a la calle. O sea, mi llamado es a la conciencia, de verdad, de que la gente se una a esta hermosa labor que es la misión nevado, ahorita estamos en la plaza La Candelaria, ¿verdad? Estamos haciendo jornada todos los domingos, y amigos y amigas, si usted no tiene, no quiere más a su mascota, a su animalito, no lo eche a la calle. Usted no sabe lo que ellos sufren, lo que ellos padecen, porque a ellos lo que le falta es hablar. De verdad que es similar a un ser humano. Entonces, únase a esta misión tan hermosa, vaya a La Candelaria, ofrézcalo, está ya todo el día con nosotros, comparte con nosotros, y no vas a tener ese cargo de conciencia de botar su animalito a la calle. De repente, alguien necesita esa mascota que tú vas a lanzar a la calle. Alguien lo desea. Entonces, la mejor forma es darle hogar, ubicarle una casita a ese animalito, y tiene su conciencia tranquila, de verdad que sí. Qué bueno que hoy en día contamos con esta misión nevado, que día a día se esfuerza, trabaja, lucha, en conjunto con mucha gente que se ha unido para poder proteger a estos animalitos. Aquí tenemos también a unos entrenadores caninos, ¿cómo están Jorge Luis? Hola, hola, hola. Háblenme de su trabajo, ¿están en combinación con la misión? Porque no están directamente con la misión, sino apoyan. Sí, somos agrupaciones aliadas. Ajá. Bien. Básicamente, por ejemplo, en el caso de Luis, él es sargento de los bomberos del estado Miranda, y se ha estado formando junto a nosotros, bajo nuestra asesoría. Yo vengo de la Dirección Nacional de Protección Civil. Hace unos años desarrollé el proyecto de los equipos caninos de intervención en desastre. Hemos tenido varios perros ya a nivel operativo. Y actualmente, lo que ofrecemos a la misión Nevado es asesoría. Asesoría a toda esa gente que le gustan los animales, a que se una, aprenda a entrenar a los perros. Y esos perros que están en los albergues, que tienen pocas oportunidades para la adopción, cuando la gente los ve que están entrenados, esa oportunidad crece. Bien. Claro, le pierden el miedo, porque a veces dicen, bueno, ya está muy grande, no lo voy a poder entrenar. Cuando tú te llevas el perro, que tú dices, mira, vean a este perro, ay, pero qué feo. Sí, mira, siéntate, échate, camina junto a mí, ven, ladra, calla. Son más nobles que ninguno. Entonces, la nobleza del perro es tan grande que tú puedes agarrar el ser más querido que tú tengas. Y lo encierras, por ejemplo, en la maleta del carro. Tú encierras a tu pareja y al perro, y ciérralos por varias horas en la maleta del carro. Y luego abres la maleta del carro y dime quién está contento y quién está molesto. Cierto. Mira, Luis, y en caso de Orión, ¿él fue recuperado de la calle? Háblame un poquito de la historia, rapidito de él, para que la gente pueda saber. Ok, ok. Que nos visita hoy aquí también a TVS en la mañana. Ok, bueno, como bombero profesional, nos vimos en la ayuda de buscar el apoyo de los cánedos. A nivel mundial, los perros trabajan muy bien, hacen el trabajo de 15 a 20 personas en un área destinada. El perro fue donado en San Antonio de los Altos para esta función, la finalidad era entrenar el perro para búsqueda de rescate. Fuimos del apoyo del comisario Israel Mendoza, de la IAPEN, el fundador de la Brigada Canina de IAPEN. Trabajamos con la Escuela Técnica de Rescate, con el Capidán Clamir de Carabobo. Hemos trabajado también con el apoyo de muchas personas en los bomberos de Miranda, y seguidamente con el apoyo del compañero Jorge Bin, que es el director del equipo Cazarecí, acá en Caracas. Oye, qué bueno, entonces podemos decir que Orión también forma parte del rescate de esta misión, o sea que es un héroe también. Claro que sí. Lo tenemos hoy aquí, ¿eh? Ellos son identificados como perros de búsqueda de detección de víctimas, en este caso de personas vivas. Bien, ajá, disculpa que te interrumpo, Eulalia, dime cuáles son los teléfonos de contacto, alguna página, redes sociales, donde la gente pueda comunicarse con ustedes si desea llevarles algún animalito, o que quizás lo consigan en la calle, porque a veces uno ve un animalito en la calle que está enfermo, o está, que no tiene dónde vivir, y uno lo recoge, y bueno, tener algún sitio donde llevarlo. ¿Dónde podemos hacer eso? ¿Con quién nos comunicamos? En principio estamos activados por las redes sociales. Ok. ¿Cuáles son? Por nuestro Twitter, arroba FD, Misión Nevado, y por Facebook pueden tener contacto con todos los coordinadores de Estado, coordinadores y coordinadoras, por Misión Nevado, Varinas, Misión Nevado, Apure. En todos los estados. En todos los estados tenemos contacto. Es importante recalcar, Sucet, que toda la población debe concientizarse en la protección y el cuidado de los animales. Una, como muy bien decía Gandhi, una sociedad se conoce por la forma como trata sus animales. Por lo tanto, adoptemos animales, adoptemos a nuestros hogares, si no, los que ya tengamos esterilicemos, y si no, los muchachos, los jóvenes también, que no tengan la posibilidad de adoptar, pues pueden donar alimentos para poder ser utilizados en los refugios, para darle una mejor calidad de vida a los animales que se encuentran. Claro que sí, así es. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta valiosa información con toda nuestra gente. Y bueno, ya saben, vamos a tomar conciencia sobre estos animalitos. Vamos a apoyar a Misión Nevado, y por favor, no al maltrato animal. Muy importante. Nosotros aquí en TV en la mañana queremos muchísimo a nuestras mascotas, y por eso tenemos que protegerlas. Y el llamado es a que todos pongamos un granito de arena para que cada día estos animalitos puedan lograr tener un hogar, y puedan ser felices porque ellos forman parte de nuestra familia. Bueno, vamos ahora a un corte, y ya regresamos con muchísimo más de TV en la mañana. Gracias.